Ciertamente es para mí un honor haber sido invitado a la cumbre iberoamericana. Solo espero que la cumbre no esté muy alta, porque a mí eso del alpinismo, pues como que no se me da. Díganos, ¿le gusta Salamanca, señor Fox? Sí, estoy muy contento de estar aquí. Y aprovechando el viaje, quiero proponer la creación de un fondo iberoamericano para prevenir los desastres y enfrentar sus efectos. Díganos, ¿qué tipo de desastres? Pues mi... ¿Desastres? Como las calumnias que les han inventado a mis hijos. No, Marta. Yo hablo de desastres como los huracanes que hemos padecido en México y Centroamérica. Lo único bueno que tienen los huracanes es que aparte de desviar el cauce de los ríos, desvían la tensión que había sobre mis hijos. Ciertamente la señora Marta tiene un punto de vista muy peculiar sobre estos hechos. Lo que don Vicente os ha querido decir es que los hijos de doña Marta son únicas y exclusivamente hijos de doña Marta. Chico malo, chico malo, chico malo. Muchas gracias, mírelo. Muy bien. Mire, compañero, ya nos dejaron más ropa. Cuélguela, está en buen estado, madre. ¿Se la cuelgo? Buenas tardes. Traigo más ropa para los damnificados. Todavía está buena. A ver, a ver, tranquilíceme, seme, seme. A ver, ¿y usted qué trae? A ver. Pues yo también traigo ayuda para los damnificados del sureste. ¿Y todo lo que trae ayuda, a ver? Traigo quince melones. A ver, a ver, tranquilíceme, seme, ¿cómo que quince melones? Eso está medio sospechoso, ¿no? Ya se le parece estar el hijo de Montiel. A ver. ¿Quién le sacó quince melones? A ver. ¿Cómo que de dónde los compré en el mercado? Mire, aquí están. ¿Cómo que hijo de Montiel? No sé cuate ni lo conozco. Ay, ¿a poco no conoce a Montiel? Es el que dice que va a poner a México en marcha. Pues sí, pero pues ella marchó. De todas maneras, échelos para acá. A ver, échale. Ay, cómelos. ¿De qué?